Es lo que se actualiza ¿Quién quiere Stivo? Aquí está Stivo ¿Yo? ¿Dónde está? Pues ahí te va a salir ahorita que cargue Empieza a cargar Te va a salir todo lo que hace cada persona Cada de sus cuates, el Beto Ya salió que está en vivo el Beto Verga, ya me salí de eso No mames, en lo verdad Lo acabo de ver yo Regáñalo, Edi Ah, pues deja que se actualice, güey Pensé que nos ibas a mandar a la Beto Espérame ¿El de qué? Está chingón ese pollito ¿Está cool? Te digo que el de Spiderman está chingón Y el de Casino Royale El vato de Casino Royale, el malo, también sale Vuelvelo a cargar, actualízalo, güey ¿Cómo lo actualiza? Sí Eddie, el mago Mira estas florecitas Ya se wey, es bien talentoso, pero es muy bueno. Si no trabajaba wey, tenía maquinas. Ya no wey, la atendimos. Vendele tu play. Vamos por el tanque wey. Dice Leddy que no te digan frente de el porque se siente bien incómodo wey, que tal si no quieres. Si. Vamos por el tanque wey. Beto, tanque. No se. Si, no tu sino que el Beto para que lo comparta wey. Ya chingo en su madre el killer. Es por la configuración wey. Déjame una arma Beto, no te escucharon. No te doy un plomazo. No, otro wey. A killer carpenter. Lo volaron con dinamita wey. La caja fuerte es el Beto wey. Mamate Beto. Sigue. No avisan estos perros, que desgraciados. Aquí está la jerica, mira. Sí, poquito atrasado. Hey, chavos. Pícate la tuve, Beto. Pícate la tuve. Beto, ábrele wey para llevarnos el tanque. Ah, bueno, ya viene el fuego wey, no ma, vámonos vámonos vámonos, sí sí, cuéntanos vámonos Teddy, vámonos, ya valió verga No mames Qué cheveco, gente, me dejaste aquí Y aquí no han agarrado a nadie, aquí no han vestiado El profesor se fue bien emperrado porque no le dejamos nada Y no le avisamos, verdad Ya, dejen que hable el Yusel, wey ¿Cómo son ustedes? ¿Cómo son ustedes? Ya, valió verga, eso ofendió, les dije, pendejos Ya se mató al grupo, wey, sí, ya se mató al grupo, wey No mames, estoy encerrado aquí Mi mono se sintió desesperado, wey, perdió power Quémate, quémate Perdió power, como que se volvió jotito Se ajotó mi soldado, wey Aquí hay un arma de nivel 3 ¿De qué tipo de arma? Yo me la agarré Hijo de sopita, madre Era una metralletita También, también Una, ¿cómo le llaman? Este, no, wey Sí, no, quítale el audio al video, wey Y, este, y nada más oye, de, de, el ladrísimo Eh, ¿para dónde van, Beto? Estoy con la línea recta Ya está la vía, en 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 la vía Este, cuéntanos, Yus No me quiero mojar, no me quiero mojar las botas, espérate No, todavía no, 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 aquí no está luteado Se va a pasar como el otra vez, no está luteado, no está luteado Bueno, los espero, pero aquí no, no te creas, aquí está medio luteado, eh ¿Tiraste? Simón, yo me doble ¿Ha tenido un chaletito? Hay placas, wey, hay placas Hola Hola, yo está Hola, yo está Hola, yo está, el smoke, el smoke está bueno Hola, hola ¿Cómo estás, Erra? Hola, Erra ¿Cómo estás, Erra? ¿Qué onda? Sí, pues no hay otra, wey Sí, sí se escucha, wey Hola, hola ¿Qué onda? Sí, wey ¿Qué onda? La hoja La hoja, es la silla que tienen en cabulilla Aquí enfrente, mira No, ya lo están capturando Ya lo están capturando Ya lo están capturando Aquí no están luteados, eh Aquí no han luteado, Beto Pero no están luteados, Beto Perdón Pero nada, Cedi Pero nada, Cedi ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí, wey Dale, Beto Fíjate Los contos, no me hago ¿Qué onda? Sí, sí Está bien Seguimos Estas madreanas, ¿cierto? Ah, Beto Eso es Eso es Está bien Voy a aventar una vingala Vámonos de esto de aquí Espérame, no, 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 tengo que tirar Sí ¿Y luego? Vámonos de esto 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 Vérga, me volaron we A ver Venga por mí, venga por mí Sí, igual Y luego, vámonos Y luego Punto captura Suministros, suministros Sí, acá me hacen suministros Vayan por el punto de captura Voy a ver suministros ¿Y luego? No, 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 no Estoy tirando para allá un No, 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 no No, 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 no Sí, es aquí we Ay, vente pa' acá Va a llegar la caballería Apoyarlos, jóvenes ¿Y luego? Suministros, ahí les va la caballería amigos ¿Sí? Suministros, ahí les va la caballería Súbanse a la verga Súbanse Súbanse y vámonos a la verga Trae, trae Aquí te vas a agarrar Beto Ah, Beto, aquí estamos Estas Yo digo que nos separemos, chavos, bájense No, bájense, bájense Ok, sepárense Me voy a subir aquí a la colina Voy a ver que no haya peligro de este lado, voy a descautar, ahí quédense, ahí quédense, no se mueven demasiado Les voy cubriendo hacia 30, 45, hasta 70, más o menos, 100 Estoy cubriendo todo ese ángulo Yo estoy cubriendo acá atrás, de 155, de 115 al 195 Me está dando un buen rol, me está dando un buen rol, por aquí arriba, por la montaña Hay uno hacia ti, hay uno hacia ti, ahí está, una escuadra, ¿ya la vieron? Ok, ahí voy para allá, aguantame, aguantame, ahí voy a apoyar, ahí voy a apoyar Sigue marcando, así, sigue marcando, excelente Sigue marcando Sigue marcando, sigue marcando, ahí les va la distracción, cuando se volteen, les dispara Aca están, aca están, no se, deja los que se maten, deja los que se maten Al 190 está uno Eddie Eddie ve los suministros Ve a abrir los suministros wey, córrele ¿Dónde? No, estás loco No, sí, el campo atraviesa, yo te cubro No mami, me van a matar Bueno, no, está bien, espérate, no te arrastras todavía No te cubro todavía, porque viene el juego Es que viene el juego, marcalo, marcalo Muy bien, marcalo, marcalo Ya lo chingaste wey, aguanta Buena, 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 aguanta Deja, a ver, ya quedó tendido, eh La cabeza wey Ya quedó tendido y se le salió la fruta wey Ahí voy yo, abusados, écheme Un pinche palote ahí Y no hay pedo, no hay pedo, yo voy a sacar este desmadre Porque es valioso, ahí wey Agarre un chaleco de tercer nivel Camina Eddie ¿Hacia dónde wey? No, a la verga Tírate en el FIFA No, vamos a ir a la casa No, no me conviene Aquí Eddie, aquí Eddie Ok, vete ahí en la cara Ahí está, ahí está bien Pura Terry Así que ya va a liberar Voy a echar, voy a echar bengalas, eh Sale, sale Ya va a liberar Me alcanzan a liberar, ¿no? Libreme, libreme, estoy afuera del fuego Vas a tener que mover el tanque No tanto creas, ya me voy a mover Si, quedé dentro del tanque wey Si puedes agarrar el tanque y salirte Correle, correle, correle que me estoy Puta madre, casi lo mato Me mato wey Ya me quemé aquí Ya me quemé aquí Ah, ya me sacaron Ya me sacaron, ya me sacaron Qué pedo, voy metido Valió verga wey Me rimaron arrastrando entre las llantas del tanque Bien culero El porcel, güey Fue el porcel Vete, vete porc Vete porc Allá arriba, porc Allá arriba, sal de desmadre Traigo un chingo de loot bueno, eh Porc Traigo un chingo de loot bueno Que dejaste ahí regado por todo el pinche mapa, güey Todo mi loot Ya vete a la verga, porc Vete a la verga Se queda como en Fury, mira Ah, le pasó a rozar la cabeza No mames, ¿viste? Lo voy a guardar, güey Lo voy a guardar Justo cuando decidió meterse a la escotilla Le pasó rozando en la pinche bomba la cabeza A mí me llevaste arrastrando, güey ¿Viste, viste Yusel? ¿Viste, viste, 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 viste?